Saludos compañeras en Estudios Centrales de Noticieros hoy mismo al día. Efectivamente, ¿cómo está el caudal del río Ulúa en este departamento de Santa Bárbara? Vamos a escuchar a continuación al Teniente Juan Cantarero, jefe del Cuerpo de Bomberos en este sector. Nos hemos hecho presentes a este sector porque estamos conscientes de que aquí es donde sube bastante su caudal, ya que kilómetros arriba le cae lo que es el río Jicatuyo y esto aumenta el caudal de aquí. También estamos a la espera de que pueda bajar de repente el creciente de los sectores de Jesús de Otoro, de La Esperanza, o ojalá y Dios quiera esta sea la única crecida que tenga en el día y que no tengamos hechos que lamentar. Podemos decir que esta es la primera creciente de la temporada, la más fuerte que ha tenido, esperando de que las lluvias no continúen porque esto lo que va a ocasionar de repente son problemas en los sectores bajos, tanto del Valle de Sula como los diferentes municipios que recorren lo que es el río Ulua. Gracias a Dios no, no tenemos ningún reporte, hemos estado vigilantes de los ríos S.K. y Ulua y hasta los momentos no hemos tenido ningún reporte de algún derrumbe o deslizamiento o viviendas que hayan sufrido daños en sus techos. Todo ha pasado con total normalidad, esperamos de que siga ese mismo comportamiento durante las horas que dure este problema climatológico que se está presentando en el país. Lo que más arrastra de repente es basura, árboles secos, que de repente también las personas aledañas a lo que es el río aprovechan para poder extraer alguna madera para sus quehaceres domésticos, pero por lo general eso es lo que arrastra. Gracias a Dios hasta los momentos no hemos visto que arrastre cuestiones personales o de repente techos o algo así, hasta los momentos se mantiene con total normalidad, que es lo que más nos satisface. Hasta los momentos esto es lo que les podemos informar desde el departamento de Santa Bárbara. En la imagen de nuestro compañero Cristian Molina, Alexis Gutiérrez. Compañeras, yo retorno con ustedes hasta los estudios centrales de Noticieros, hoy mismo.